Tribuna Pública Programa de análisis con actitud veraz Donde usted encontrará la opinión de los directores de medios más reconocidos de Morelos Tribuna Pública Producción y dirección Alexis Pola Estimado público, los saluda su servidor Alexis Pola En el programa de hoy les presentaré a la escritora y poeta Laura Fernández Magregor Mas Entrevistando a la artista plástica Angie Kripa Continuaremos con una interesante entrevista con el secretario de Movilidad y Transporte Licenciado David Gómez Basilio Realizada por el periodista Teodoro Rentería Y finalizaremos con la sección Cultivando el Campo Con el tema del aguacate Desde Ocultuco, Morelos Espero que este programa sea de su agrado amigos Amigos de Tribuna Pública, bienvenidos una vez más a este su programa Como de costumbre en esta sección entre amigos nos acompaña la escritora, poeta, mujer de arte Gracias Laura Fernández Magregor Mas Y hoy tenemos a Angie Kripa con nosotros Hola, buenos días Una escultora y una espléndida escultora como ustedes pueden ver Gracias Y lo estarán viendo a través de esta entrevista Mostraremos su obra Si eres tan amable de empezar Este Angie, mucho, mucho gusto Gracias Porque he estado admirando todas tus piezas maravillosas Gracias Que van a salir, una de ellas está aquí en frente de nosotros Miguel Pero sé que empezaste tu carrera en la pintura, ¿es así? Empecé en la pintura y mira, a lo mejor suena trillado Pero empecé desde muy chiquita O sea, yo pintaba en la pared, en los muebles, en la ropa En todos lados, si ya sabes, la regañiza, ¿no? De todo mundo, de mis papás, bueno Y después quise yo ser, este... Espero que no me metan al bote Este, quise ser falsificadora de cuadros Entonces... ¿Qué quiere decir eso? Quería yo copiar bien para que... Los cuadros para que se vendieran muy bien Y sobre todo, Van Gogh Copias Copias, pero... O sea, hacer falsificación bien Pero empecé a ver que tienes que conseguir La tela, los pigmentos, hacerlos Y dije, no, va a ser una bronca Entonces, después quise ser caricaturista Total que al final me meto a la universidad Y empiezo, hago la carrera de traductora En idiomas, en varios idiomas ¿De qué idioma? Inglés, francés, italiano Pero me caso, dejo todo Y al final de cuentas, llegando aquí a Cuernavaca Empiezo a retomar la carrera Desde chiquita empecé también con acuarela Con óleo en tasco ¿Y ahora cuál es la técnica que más te gusta? Y ahora estoy usando... Me gustan todas Es una fusión de todo Siempre estoy metiendo vidrios Arenas, pinturas y todo Y estoy ahorita muy dedicada a la acuarela También con arenas, con plastilita Mi obra, bueno, ahorita la pueden ver en internet Y tengo una página Pero sí me dedico más a la acuarela A la acuarela Y pues es lo que más me gusta, ¿no? Porque te puedes expresar muy fácil Dicen, ay, es la técnica más difícil Yo creo que sí Porque una vez que se te fue un manchón No hay forma Pero te permite ser más libre Porque con el óleo tienes... Ahí estás con la pinceladita y todo, ¿no? Y con la acuarela no Con la acuarela te expresas libremente Es más espontánea Es más espontánea Y a mí me gusta eso, la espontaneidad ¿Y qué prefieres? ¿El abstracto o el figurativo? El figurativo Estoy en figurativo Animales O sea, lo que más pinto y hago en escultura ahora son animales Después paisajes Y al final figura humana También vi que pintas piedras Estoy pintando en... Pinto en todo O sea, pinto en chocolate En jabones, en tela Pinto en todo lo que esté Pero mucho en piedra Mucho en piedra Pinto... Estoy descubriendo la piedra La laja Y te da también un mundo Pues muy rico, ¿no? Ay, sí Con un montón de relieve Sí, sí, sí Es muy rico hacer este... Bueno, y esto que Te dio por hacer escultura Y que has logrado un producto tan bello ¿Es reciente? Es reciente Tendré unos dos años A lo mucho Y bueno, ya sabes De chiquita Pues el Kinder 1 Palitos y bolitas Con plastilina Y no sabía yo que tenía esto A lo mejor lo traigo de mi papá Mi papá es dentista Era dentista Y bueno, hacía sus dientes Y hacía sus cosas Estoy trabajando Les digo yo que con los instrumentos de mi papá Que trabajan solos Ya nomás los pongo así Y ya lo hace Sí, de verdad De verdad Yo así me siento muy segura Me gusta mucho Descubrí esta beta Y me encanta Me encanta Y animales, o sea Además lo estás haciendo maravillosamente Muchas gracias Muchas gracias Porque yo veo aquí Parte de un hipocampo Sí Con el cuerpo de un... Sí, son mis Cripangis Es un término que me lo dijo Un amigo muy querido Cripangis Cripangis Es un juego de palabras Cripangis Cripangis Muy bien Entonces todos mis animales Tienen así cierta cosa De sueños Y de... Sí, fantasiosos Fantasiosos, ¿no? Sí, qué bien ¿Y qué material utilizas? Este es bronce 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 Sí, sí, tengo mi fundidor Y este... Y bueno Empiezas, ya sabes Hacer en plastilina Jugando Porque todo esto es un juego para mí No, también la pintura es Recreación Es padre Me siento libre Me siento contenta Entonces Es jugar No es comprometer Ay, voy a hacer esta La gran obra de arte No Esto es Para mí Es mi diversión Es mi forma de expresarme Pero bueno Ahí se ve el talento Para ti es un juego Pero es una obra de arte Gracias Gracias Alexis Pero te voy a decir Que la gente que hace las cosas Como tú Espontáneamente Y jugando Logra Lo que pocas gentes Que es la felicidad Porque estás contenta Con lo que estás haciendo Sí, yo estoy Estoy muy contenta Y te digo Me siento muy libre Porque no estoy comprometida Con nadie más que conmigo No, o sea Yo me estoy superando a mí No estoy Ay, ya fulanito hizo esto Y lo voy a superar Y que en vida No Para mí es esto Es jugar Divertirme Y este Qué maravilloso es La forma de ver la vida Claro Sí, 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 sí Así soy Muy optimista Pues debe ser muy feliz Sí, sí, soy muy feliz Afortunadamente Sí, gracias a Dios Soy muy feliz Ahora, nos haces el favor De leer otro de tus poemas Encantada Este se llama Sin tiempo Sin tiempo A tu lado Mis años Se deslaban Como lluvia De nubes Somnolientas Que despiertan Asombradas De un larguísimo Desvelo Con ellas vuelo Al misterio Infinito Que me brindas En donde no existe Pasado Ni futuro Solo tú Ah, muy bien Muy bello Muchas gracias Muy bonitas Felicidades A ustedes Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz Desde ese mundo dorado Del hombre casado Que sabe rosa Del placer Despacio Hasta las cosas Al revés No olvide confinar Si tu tiempo Corre el tiempo Va a acabar Si tu tiempo Corre el tiempo Va a acabar Universidad La Salle Cuernavaca Nació en 1991 Y gracias a un arduo trabajo Hemos crecido Hasta ser referencia De calidad Y calidez educativa Somos una universidad Que crece Y se construye Con la finalidad De ofrecerte siempre La mejor opción De desarrollo profesional La Salle Asociación educativa Con mayor presencia En el mundo Tribuna Pública Programa de análisis Social Con actitud veraz Donde encontrará A los directores De medios Más reconocidos Del estado No se lo pierda Los sábados A las 11.30 Por este canal Tribuna Pública Desde ese mundo Dorado Del hombre Casado Que sabero Sabe el placer Despacio Hasta las cosas Al revés Voy de confinar Y tu tiempo Corre el tiempo Va a acabar Si tu tiempo Corre el tiempo Va a acabar Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz Que gusto Volvernos a encontrar En este espacio De Tribuna Pública Su servidor Teodoro Rentería Y hoy igualmente Enrique Durán Brito Habremos de charlar Con el secretario De movilidad Y transporte Del gobierno estatal David Gómez Basile Primero David Antes que nada Gracias por aceptar Esta charla Me da mucho gusto Saludarte ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias Por la invitación Es un placer Vienes de luto Por aquellos datos Del reemplacamiento Yo se me imagino No, no No era el traje Que le correspondía Este día Está bien A ver David Este asunto De reemplacamiento Que recientemente El gobernador Ha advertido Que no es un asunto De capricho Así es Es un asunto De un análisis profundo Además de una obligación De ley Es correcto Primero ¿Responde esto Un tema legal O responde A un asunto Eminentemente De respuesta gubernamental? Bueno Esto tiene Un sustento jurídico Si no fuera así Pues todos los estados De la república No lo harían Sin embargo Todos los estados De la república Realizan un reemplacamiento Cada cuatro O cada cinco años ¿Por qué? Porque encuentra El sustento En una norma jurídica Que es una norma Oficial mexicana Que emite la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Entonces sería muy complicado Hablar de un capricho Cuando todos los estados Lo hacen Y lo hacen cada cierto tiempo ¿Hace cuánto tiempo No lo hacía el estado de Morelos? Bueno El último reemplacamiento Que hubo aquí Fue hace cuatro años Y medio aproximadamente La placa azul Esa se hizo en el dos mil Dos mil ocho Dos mil ocho Dos mil ocho Y ahora viene Según lo que La información que ustedes Han vertido Si el cambio del metálico De la tarjeta de circulación Y del engomado Pero nos están hablando De un planteamiento De seguridad Es correcto ¿Cómo funciona el esquema? Mira Es muy importante Lo que planteas Y muy Pero muy interesante Porque las dos láminas Nuevas La nueva tarjeta de circulación El engomado Y el holograma Los cuatro elementos Tienen un código de barra Que no es un código de barra plano Como el que tiene Por ejemplo La placa azul Que nada más está El puro código Pero hasta ahí No tiene información No hay forma De poder leer Porque no tiene nada Este código Se llama bidimensional Porque es un código Que tiene Son dos códigos Empalmados Pero desfasados De tal manera Que es indescifrable Y solamente se puede leer Con las lectoras especializadas Con las que cuenta La Secretaría de Movilidad La Procuraduría Y la Secretaría de Seguridad Pública ¿Qué va a leer Esa lectora? Valga la redundancia Va a leer Todos los datos Que hay en la tarjeta De circulación O sea Toda la información Del vehículo Y la información De quien dio de alta Ese vehículo Del propietario Eso es Esa es la información Que tiene Que es fundamental De tal manera Que va a ser muy complicado Que si alguien Tiene una placa Sobrepuesta A un vehículo robado Inmediatamente Se va a detectar Ahora Ahora platícame algo ¿Quiénes van a poseer Estas lectoras? Porque Abastecer A los agentes De tránsito De toda la La comunidad De los municipios Pues sería un costo Brutal ¿O quiénes van a hacer Estas revisiones Aleatorias O cómo se hará El trabajo? No hay que olvidar Que la Procuraduría de Tránsito Es una autoridad Administrativa del municipio Y este es un paquete De seguridad Por tanto Hay tres dependencias Del gobierno Que contarán Con estas lectoras ¿Cuáles? Bueno Una Era Secretaría De Movilidad y Transporte ¿Por qué? Porque no hay que olvidar Que el transporte público Está metido En esta área Y precisamente En el transporte público Sobre todo en los taxis Tenemos problemas De seguridad Tremendos Hay muchas placas Sobrepuestas Hay vehículos robados Entonces Esta será la primera dependencia La segunda Es la Procuraduría General de Justicia Del Estado También A través de Pues a través de su área De la Policía Ministerial ¿No? En los operativos Que hacen El asunto Del robo de vehículos Y la otra Es la Secretaría de Seguridad Pública Que es una autoridad Preventiva Del delito ¿No? Estatal Estatal ¿Cuántas lectoras Estarán distribuidas Entre estas autoridades? Ok Mira En el caso de movilidad No obstante que tenemos Veinticinco supervisores Solamente vamos a tener Diez Diez lectoras Y será el caso De la Procuraduría Y también será el caso De la Secretaría de Seguridad Pública Que tal vez Empiecen con unas Quince o veinte lectoras Como punto de arranque Más adelante Dependiendo de la necesidad Que se pudiera generar Se puede ir Incrementando El tema de las lectoras ¿Garantizado el servicio De estas lectoras Por la empresa Que me imagino Fue licitada O a lo mejor Por la especialización Fue adjudicada directamente? ¿Está garantizado este servicio Por cuántos años? Sí, sí Por supuesto Y lo que dices Es importante Porque de repente Cuando se lleva a cabo Una adjudicación directa Se prestan malas interpretaciones ¿No? Aquí hay que mencionar Que este asunto Es un asunto muy delicado De mucha trascendencia Para la sociedad Del estado de Morelos Y fue una adjudicación directa ¿Por qué? Porque la ley Establece excepciones A un concurso Y en este caso Fueron dos excepciones fundamentales Que llevaron a una adjudicación directa La primera Se trata de un tema de seguridad Que es una excepción importante Y la otra Es el tema de la patente Y eso es importante Porque este código óptico Solamente lo maneja Una sola empresa Que es la empresa de Guadalajara Solamente ellos la manejan Entonces Está garantizado Porque ahorita Que estamos en el reemplacamiento Es sencillo de verlo Yo ahorita por ejemplo Te puedo mostrar una placa Sí, adelante A los amigos del auditorio Va a ser muy importante El que la podemos mostrar Esta es una placa nueva ¿Sí? Que hemos traído Si ustedes ven Aquí está El código de barra Y este código de barra También está aquí en la lámina Por ejemplo Esta placa Es nueva Si yo paso una lectora Aquí ahorita No va a haber información En lo absoluto Porque no está dada de alta Exactamente Pero si esta placa Se te va a asignar a ti Cuando tú vayas Hacer tu canje de placa Se va a dar de alta Y automáticamente Toda la información De tu vehículo Que tú vas a dar de alta Y la información Tuya Se va a plasmar En este código Y se va a plasmar También en la base de datos De la Secretaría Bien Entonces a partir de entonces Ya va a haber información Y se va a poder leer ¿Sí? Entonces esto Ahorita lo estamos viendo En el reemplacamiento Ahorita que pasamos Las lectoras Automáticamente aparece Toda la información Bueno Hay temas muy diversos Que se pueden abordar Por supuesto Con el Secretario De Movilidad De transporte De esta entidad Hoy es el tema De replacamiento Y del seguro De daños a terceros Que también ha generado Una gran polémica Pero desde nuestro punto De vista Es un avance Pero además La responsabilidad Y la cultura Del aseguramiento Debe de prevalecer Gracias A nombre también De mi compañero Enrique Durán Brito Por supuesto De Tribuna Pública Servidor de usted Teodoro Rentería Villa Le espera la próxima Y le recuerdo El conocimiento De las noticias Acerca a los hombres Y a los pueblos Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz Este segundo dorado Del hombre casado Que sabre Osa del placer Despacio Haz las cosas Al revés Por ir de confinar Porque si Tu tiempo Con el tiempo Va a acabar Si tu tiempo Con el tiempo Va a acabar Universidad Lasalle Cuernavaca Nació en 1991 Y gracias a un arduo trabajo Hemos crecido Hasta ser referencia De calidad Y calidez educativa Somos una universidad Que crece Y se construye Con la finalidad De ofrecerte siempre La mejor opción De desarrollo profesional Lasalle Asociación educativa Con mayor presencia En el mundo Tribuna Pública Programa de análisis Social Con actitud veraz Donde encontrará A los directores De medios Más reconocidos Del Estado No se lo pierda Los sábados A las 11.30 Por este canal Tribuna Pública Desde ese mundo dorado Del hombre casado Que saberoza Del placer Despacio Hasta las cosas Al revés Voy de confinar Porque si tu tiempo Con el tiempo Va a acabar Si tu tiempo Con el tiempo Va a acabar Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz Sean ustedes bienvenidos A esta su sección Cultivando el campo Donde tendrán La oportunidad De conocer Que con el trabajo De quienes viven Y explotan Las zonas Agrícolas Del Estado De Morelos Se ha podido Incorporar Y recuperar Importante número De hectáreas Que producen Alimentos Desde distintas Actividades Y que le sacan Lo mejor A la tierra Con sus propias manos En el Estado De Morelos Se inició Un marcado Desarrollo En el cultivo Del aguacate Destaca Entre otros sistemas Que se han estado Practicando En los últimos años La producción Nacional Ha tenido Un crecimiento Anual Cercano Al 5% Morelos Es el tercer Productor De aguacate En todo el país Cada mexicano Consume al año Entre 9 y 10 Kilos De aguacate Y todavía hoy El 90% De la producción Nacional Es para consumo Interno En Morelos Existen 2.800 Productores Que cultivan Con aguacate Una superficie De 3.000 Hectarias Sembradas Sembradas principalmente En los municipios De Ocuituco Tetela del Volcán Tepoztlán Huitzilac Tlayacapan Tlanepantla Totolapan Yecapixtla Cuernavaca Y Zacualpan De Amilpas La temporada Fuerte De la cosecha Es en el mes De octubre Que es cuando Se distribuye Al Distrito Federal A Puebla A Monterrey Y Morelos En el municipio De Totolapan En la comunidad De Nicolás Zapata Existe una huerta Certificada Que exporta Hacia Francia Y Holanda Señor José Campos Sosa Usted es representante De 25 cooperativas Que tienen 137 socios Así es Y en donde Están esas Esas cooperativas Están ubicadas En el municipio De Totolapan Específicamente En la comunidad De Nepopualco Porque hay tantas Cooperativas En Nepopualco Bueno Por los antecedentes Que tenemos A lo largo De 1970 Para acá Que se empezaron A ensayar Con triple C's Con sociedades De producción rural Tanto en jitomate Como en maíz Esa experiencia Nos ha llevado A actualmente Poder conformar Ese número De cooperativas Que no es nada fácil Somos 25 cooperativas Que ya están protocolizadas Y que todos Somos en mayor O menor grado Productores de aguacate Claro Bueno Y dejaron De sembrar Los antiguos productos Porque es Es mejor El aguacate Si mire Nosotros somos Una zona En transición A diferencia De Tela O de Cuituco Que ya son Eminentemente Frutícolas Nosotros aquí La producción Fuerte de jitomate Tomate de cáscara Maíz Y últimamente Napal Pero hay la crisis También de la Cuestión napalera Entonces ya mucha gente Se está Volviendo a ver Los ojos al aguacate Entonces por eso Ya son plantaciones Nuevas Pocas que ya tienen 40 años La mayoría Tienen de 7 años Para acá Y muchos productores Que apenas están Iniciando Tienen plantaciones De un año Dos años Bueno El ser Una asociación De tantos productores Debe de tener Algunos lados positivos Uno de ellos De estar unidos De poder hacer Un frente común Hacia la comercialización ¿Cuál es la técnica De ustedes? ¿Qué es lo que están Haciendo en ese respecto? Bueno Nosotros Como decían Nos organizamos Con la temática De juntos Pero no revueltos Precisamente Porque a veces No me cae bien El vecino O aquel Entonces hicimos Unas cooperativas Donde la gente Se conozca Y con las cuales Se cae bien Y no tengan problemas ¿Para qué? Realmente Unos socios Así es Unos socios Que realmente Trabajen Y que no se dediquen A crear conflicto ¿Para qué? Bueno Para comprar insumos En volumen O para vender También agrupados Para que nos abrate Costos Esa es la importancia De la cooperativa Y lo están logrando De hecho sí De hecho Como les digo El primer logro Que es muy difícil Es organizar a la gente No quiere organizarse Nosotros aquí Somos independientes Somos muy individualistas Organización ¿Qué es eso? Yo trabajo solo Me da mejor suelo Y no es cierto Ahora que empezaron Como les digo De la experiencia Que tenemos En esa comunidad A través de los años Pues nos ha dado La experiencia Y ha sido un poquito Más fácil Poder integrar Esas 25 cooperativas Que como les digo En el papel Se ve fácil Pero no Ha sido un proceso Pero en la práctica ¿Qué han logrado? Por ejemplo Ante la La Zagarpa O la Sedagro ¿No? Nosotros son ellos De reciente Integración El primer logro Que hemos tenido Bueno es aquí Con el presidente Del sistema Producto Aguacate Tenemos una estrecha Relación Tenemos huertas Que ya también Están en proceso De certificación Para exportar A Inglaterra Y eso nos ha motivado Mucho A los productores Les ha interesado Bastante Y dicen Bueno Yo voy a plantar A mi planta En 3, 4, 5 años Empiezo a exportar ¿No? Pero yo tengo Un proceso Como se dice antes ¿No? De una certificación En que controlo Mis productos Que aplico Las compostas Que estoy aplicando Que sean inocuas Por el consumidor Entonces eso es Que lo que el productor Si está buscando En serio La preocupación Por el bienestar Del comprador Del consumidor Y en cuanto A créditos Y demás Que obviamente Si el aguacate Se tarda 4 o 5 años En empezar a producir Para comercializarlo Se necesitan créditos ¿No? Sí Fíjese que ahorita Con los procesos De la problemática Económica En el país Y que la financiera Por ejemplo En este caso Que nos da los créditos Pues han sido altos ¿No? Y si no pagamos Pues nos Está muy caro El crédito El pedir créditos Pero ahora Con la nueva administración Parece ser Que si va a haber Más apoyos Para impulsar La producción Ojalá Y así sea ¿No? Porque realmente La situación económica De nosotros De los que nos dedicamos Al cambio Y en específico Al aguacate Pues es crítica Porque no tenemos Un colchón financiero Que nos soporte Así sea Obre todo Tiene que esperar Tantos años Para todos Porque por ejemplo Otra industria Muy pujante En Morelos Son los peces De ornato Y a los tres meses Ya están vendiendo Precios Mucho más sencillo Aquí son años Entonces se necesita Tener un apoyo Pero entonces ¿En qué los apoya Las agarpa? Nos ha apoyado Mucho en equipamiento Nos ha apoyado Mucho en plantaciones En plantas nuevas Para integrar Nuevas plantaciones Y en fin Sí hemos tenido Una buena relación Con ellos Porque sí nos han Apoyado Con el sistema Producto La relación Es directa Con la ciudad O con las agarpa Con Jesús Arronas Con el sistema Producto Nosotros Nos dirigimos Directamente Con el sistema Producto Y el sistema Producto Hace copio De todas nuestras Solicitaciones Y ellos Las canalizan Bueno Una cosa Muy importante Debe ser El primer paso La planta Original Cuando la compran En bolsa ¿Cualquiera es buena? O hay que tener Mucho cuidado Para saber Cómo escogerla Aquí con el sistema Producto Ellos nos recomiendan Viveros Que ya están Certificados También Que tienen Un buen manejo En la sanidad Que no haya contaminantes En el suelo Que estén libres De fitoptera Por ejemplo Porque a veces La planta Desde pequeñita Ya infectada Por el hongo De fitoptera Y cuando llegue Al campo Va a tener Un proceso De desarrollo Muy lento Y ya va infectado Por el hongo Entonces En ese sentido Ellos sí nos están Recomendando Viveros Que nos Certifican La planta Es que esta planta Va libre De patógeno Ha certificado Claro Y este Un Productor Un pequeño Productor Que se está Iniciando Y demás ¿Qué requisitos Necesita Para irse Con ustedes A su asociación? Bueno El único requisito Es ganas de trabajar Y que forme Su propia cooperativa De hecho Se han acercado Varios productores Sabes que yo quiero Pertenecer a su sociedad ¿No? Pues sabes que Si puede hacerlo Junta a tu gente Con la cual te lleves Con la cual no tengas problemas Y con la cual realmente Trabajen Y tengan el mismo fin común ¿Sí? ¿Cuál es el mismo fin común? La producción de abogado Bueno Entonces usted se agrede También con nosotros Contra los requisitos Y nosotros los atribuemos Para que se protocolicen Y podamos formar En el futuro Una unión de cooperativas Claro Pues este José Campos Muchas gracias Por atendernos Y sobre todo Por darnos Un panorama Bastante Amplio De lo que son Las asociaciones De productores Muchas gracias A ustedes Tribuna Pública Programa De análisis Con actitud Veraz Donde usted Encontrará La opinión De los directores De medios Más reconocidos De Morelos Producción Y dirección Alexis Hola